El gobierno ha demostrado en las negociaciones de investidura que no tiene principios, ya que cada vez que ha necesitado los votos del separatismo, no ha dudado en dar un giro de 180 grados en su postura. El ejemplo más claro es la amnistía. Esto decía Sánchez antes del 23J, es decir, antes de depender de Junts. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá, primero por convicción personal y política, en segundo lugar porque la constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Ahora necesita el apoyo parlamentario de los de Puigdemont para seguir en Moncloa y... En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. La ley en su exposición de motivos señala que es perfectamente constitucional. Antes del 23J, la amnistía no cabía en la Carta Magna según el PSOE. La amnistía y el interés de España no han ido de la mano en estos cinco años de gobierno hasta que Puigdemont ha sido determinante. Otro acuerdo es la condonación de 15.000 millones de euros de deuda que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómico. El gobierno negó que fuera a hacer tal cosa... Es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar. Y cuatro días después, Bolaños selló el acuerdo con Esquerra Republicana. Pero la ministra sigue negando los privilegios a los separatistas. Están mintiendo cuando dicen que se le va a hacer un trato de favor a Cataluña a costa de ellas, porque nosotros velamos por la igualdad. Esquerra también ha sacado al gobierno el traspaso de la gestión de Rodalíes, el cercanías catalán. Lo ha hecho a pesar de que hace tan solo seis meses... Les confunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Ahora será la generalidad catalana la que gestiona este servicio, mientras en el resto de España la gestión corre a cargo del Ejecutivo Central. El referéndum de autodeterminación también entra en escena. Línea roja insalvable antes... Ni el referéndum ni la amnistía es posible. Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución española no se incorpore, sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros, mayores fracturas. Y ahora tanto RC como Junts han incluido en su acuerdo con el PSOE el debate en la presente legislatura sobre el referendo de autodeterminación. La legalidad la marca la necesidad de Sánchez de mantenerse en Moncloa. Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal.